La mejor versión de mi no la conociste tu Porque siempre te enfrentaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mi está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste con tu celo sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tu ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mi Porque hoy que no te tengo tengo tantas cosas Y ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Porfa no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mi No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mi ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!